Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos, como están, el día de hoy se enfrenta el equipo de Monterrey en contra de Tijuana Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de allá si crees que los rayados del Monterrey vencerán al Tijuana Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a que equipo apoyas Y también comenta desde que si ves que lo apoyas, le estaré dando like y corazón a todos los comentarios Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo los partidos más recientes de la Liga MX Y bueno amigos, los últimos 90 minutos de la final de vuelta están por disputarse Y es que Monterrey está cerca de alcanzar la gloria Después de vencer en la final de ida por la mínima diferencia al equipo de Tijuana Así es amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previos de gran partido Cracks, este partido se jugará en el estadio BVA Vancomer a las 8.30pm hora del tiempo del centro de México Y por un lado tenemos al equipo del Monterrey, los rayados En el partido de ida aprovecharon bastante bien el mal momento del equipo de Tijuana Para sacar la ventaja a domicilio Siendo que en esta ocasión no podrán contar con Daniel Parra porque se ganó la expulsión el pasado encuentro Los rayados del Monterrey en la Liga MX vienen de sacar los 3 puntos la jornada pasada Cuando recibieron al equipo del Cruz Azul Y es por ello que el día de hoy llegan bastante motivados Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Pablo Guede, el equipo de Tijuana Saben que no hay margen de error, por eso deberán de tener un partido perfecto Tendrán que salir con todos y marcar rápidamente un gol En esta ocasión amigos, no podrán contar con Marcel Ruiz Quien fue expulsado en el juego de ida El equipo de Tijuana viene de perder contra el Pachuca la jornada pasada Y el día de hoy amigos, tratarán de revertir el mal torneo Y adjudicarse con la Copa MX Y bueno cracks, el partido entre Monterrey y Tijuana Correspondiente a la gran final de la Copa MX Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de 2DN, Fox Sports y ESPN Aficionados a partir de las 8.30pm hora de México Y a partir de las 6pm hora de California Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides esperar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video